3 SAD Primera producción Desde La Habana A Peru Y ante ustedes Me presento Al Mayimbe Así que Idemo a Osnovni En el Willow Taro En la campana de Atur Tumba ahora José Lo Trumiti Vuelta Álvaro En el bajo Está Remie En los metros De Cristian Walter Invitado especial Evaristo De Cuba Revelo Voces Exhibela Dile que no Cuba Cuba Así nada En la campana de Atur Dime Alan Urdanidia Idemo en Chucla Doble Un Mayimbero De pura cepa Y me presento Ustedes Dime dos Ramírez Así nada Y voy a presentar 70 El tipo que la tira buena acá En el tumbao Bárbaro Fines Dame Mambo Mambo Fiesta Vamos Dame una Vasilala Da vas tuem I Dame dos Enchufla Pasela Hay mucha gente que pregunta Dame una Lai u skoku Enchufla Dame Conte mambo A ver que tu puedas gozar Con esto vas a bailar Con esto vas a gozar Aprieta tu cintura Que no pararás Si se quita con tu cintura Cuando hacemos la música De corazón Y se me mete lo cubano adentro Y se me mete lo cubano adentro Mambo Dispuestos a darte la mojera Potocuba Y Haremos una fiesta Para el mundo Pero Dame dos Cuatro De una forma elegante Y disfrutando de esta fiesta Grande Setenta Enchufla Doble Yoš jedna Nogom Preparado Preparado Damejuna La Ruma Gili Gili Songreo Mix A final La Ruma Hvala 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 vam Hvala vam Hvala vam I Pred nego što krenemo sa velikim finalem Predstavit ću vam sudije Salsolerosi puno vam hvala Hvala vam Hvala vam Hvala vam Hvala vam